Salud, mi querido Kefren. Salud, Dracón. ¿Cómo andamos? Pues a ti ya te veo mal, ya te veo medio ebrio. Estoy aquí feliz y contento. Sábado, drunky. No es sábado, sábado. Acordes de aquí que venimos los sábados, aunque se publique el domingo. Venimos a este recinto. Recinto de... Banquetero. Del saber. Banquetero porque es de banqueta. Exactamente. No, no vayan a pensar que es banquete, es banqueteros de banquetes. No, no, no. No, no es de banqueta. Ya estamos, somos borrachos de banqueta ya. Seguimos, seguimos exigiéndole a Changuito que... Estamos haciendo un plantón aquí afuera de Changuito's Bar. Exactamente. De hecho, vamos a tratar de envasar una llamada con él. En lo que iniciamos este... ¿Cómo le podemos llamar a esta emisión? Este... Rincón callejero, doctor. Rincón, parece que no rincones, papá. Ah, por eso digo una... Está ebrio. Los borrachos de banqueta. Borrachos de banqueta, eh. Los borrachos de banqueta. Salud por ser borrachos de banqueta. Mucho por la gente. Desde que se nos fue a la Patagonia, nos dejó sin varo, nos abandonó literalmente en este 2019 y estamos subsistiendo con lo poco que tenemos. Y bueno, pues vamos a hablar en este podcast de algo que, pues, disfrutamos yo creo que los dos. Ya en algún momento lo grabamos en tu canal, pero me gustaría que lo grabáramos aquí. Mujeres. Este... Ah, no, no íbamos a hablar de eso, doctor. Yo pensaba hablar de videojuegos, pero si quieres hablamos de mujeres. Me parece que... Como usted le gusta, doctor. Como usted, este, dijo que era algo que disfrutara muy... Pero es que... Como que... ¿Qué podemos hablar de mujeres en un podcast? De todo, doctor. ¿Aquí cuándo hemos hablado de una sola cosa, doctor? Pero pues es que como que hablar de una mujer... Hablar de mujeres suena comprometedor, suena... Peligroso, suena... Que vamos a hacer un tema menos peligroso como los videojuegos. Por eso le digo que videojuegos y nos quitamos este gran peso de encima. Y bueno, vamos a hablar... Yo quiero hablar de la consolita que en algún momento probamos usted y yo. ¿Cuál de todos, doctor? Eh... ¿Cuál probamos? Pues así como... ¿Qué le parece hablamos del PSP? Me parece genial, doctor. Pero... Pues vamos a hablar de juegos... O de... ¿Qué le ve a su copa, doctor? Es que tiene unas manchitas blancas allá al fondo. No quiero saber de qué son, doctor. Son de jabón. Ahí está. ¿Y cómo le paso el lodo por fuera? Y se va. Con razón... Oía que usted se tomaba las bebidas con piquete, doctor. Pero no, pensé que ese piquete, doctor. Claro, hice por ahí un dicho que el que... Hable que tiene pan, piense. Y el que no, pues ya comió. Entonces... Bueno, pues sí, ya vi que ya comió, lo bebió y todo. Lo saboreó, doctor. Bueno, pero bueno, vamos a iniciar esta taberna del Guinness. Hablando del PSP, pero... Vamos a hablar de ciertos juegos que... Que ya hemos disfrutado en esta consola. No vamos a describir la consola, no... No, no, no. La experiencia. La experiencia que tuvimos con ciertos juegos y cómo nos dirigimos con ellos. No parece. Y para no lograrnos, porque ya en esas fechas hace frío... Ya no presenta, todavía no presenta. No, no presenta, pero hace frío. Sí, se viene los frentes fríos, doctor. Nosotros aquí en la banqueta, doctor. No puede ser. Qué chinguito puto. Y también como que ve a ese perro con ganas de alinearlo, doctor. Nada más le digo. No, no, se sentó aquí al lado porque también quiere chupar el güey, pero... Ahorita le vamos a hablar de chupar a otra cosa. Pero bueno. Este... Bienvenidos a La Taberna del Gamer. ¡Comenzamos! Pues vamos a darle, mi querido Changuito, al asunto. Ya, ya me voy, doctor. Vamos a llamarle a Changuito para el asunto. Vamos a llamarle. Ahí está. Quiero ver, quiero ver que lo llenqué. Ahí está, a ver. Es más, alta voz. ¿Está sonando? Ahora me piensas que me a ver. Estamos en un teléfono público, eh. A ver. Bueno. Bueno. ¿Patrón? Bueno, bueno. ¿Sí me escucha, patrón? ¿Qué volás tú, my friend? Pues aquí hablándote. Siento que se nos corta la llamada. Sé que sabemos que estás muy lejos. Estás... ¿A dónde estás viajando ahorita? ¿En qué país estás? Estoy en Hong Kong, papá. Ahora le... ¿Qué haces por allá, mi querido Changuito? Ya ves. Disfrutando de la vida antes de que te cargues a plátano. Sí, ya. Pues aquí llamándote porque estamos grabando precisamente la taberna del gamer. Y este... Estamos aquí en la calle porque no nos dejaron entrar al Changuito's Bar. Está aquí conmigo Kefren que te quiere mandar saludos. Ah, ¿sí? A ver. ¿Qué pasó, Changuito? ¿Cómo que nos restringas la entrada del Changuito's Bar, eh? Ya sabes. Porque tengo... Restringidos ciertas personas. Pero no sé por qué no nos dejaron entrar. Se supone que somos VIP desde que comenzó el año. Este 2019 no hemos podido entrar a la taberna del gamer. De hecho hubo ya varios podcasts que no hemos podido grabar porque pues no nos dan acceso. Ya hemos grabado en la calle, literalmente. Ahorita estamos tirados en la calle, en la banqueta. No nos alcanzó el dinero para unas botellas y tuvimos que comprar un racho escondido. Y la verdad también tengo la dudosa procedencia que este racho escondido sea racho escondido. Puesto que en la portada tiene... En vez de tener el vaquerito, tiene un opal. ¿Qué opinas? ¿Tiene la qué? Tiene un opal. Bueno, pues yo creo que sí, igual. No, es adulterado. Pues ya déjanos entrar al Changuito's Bar, ya queremos grabar. ¿Qué pasó con la Gamer Mex? ¿O Gamer Mex? Ya hasta me dice que ya eres Gamer Mex. ¿Cómo? Que ya eres Gamer Mex, o sea de gay. Ah, Gamer Mex. No, ya pronto, pronto. Aguántame una semana más y ya iré por allá. O sea, pues, así como es el, ¿cómo se llama? Ya va a ser el, bueno, no va a estar ya pronto, pero ya estamos viendo lo del salón de Mingorda. Para lo de los tres años. Entonces tengo que estar viendo lo de los salones y viendo lo de la comida y todo eso. Quiero un pase padrino y cositas así. Ah, ok, me parece bien. Bueno, o sea, el chiste es que aquí estamos, este, haciendo la llamada. Ajá. Ajá, dinos, dinos, dinos. No, digo, pero ya, este, me voy a dar un tiempo un dominguito y me lanzo, porque ya hace falta. ¿Cuándo fue la última vez que fui? Hace como ocho meses, ¿no? Pues ya tiene un buen rato, mi querido chinguito. Y este, Kefren anda ya, está bien ebrio. Anda mal, aquí tirado. Este, quiere hacer el amor a un perro que está aquí al lado. Y bueno, pues vamos a seguir con el podcast para que te dejemos hacer tus, tú eres un hombre de negocios. Nada más acuérdate de mandarnos el cheque. Ah, de hecho, Kefren quiere darte un reclamo en cuanto a los pagos. A ver, vas, Kefren. A ver, chinguito, se supone que a mí me habías dicho que viniera acá a grabar con el Draco porque me ibas a pagar. Hasta la fecha no he visto ni un centavo. ¿Qué pasó ahí? Es que el Draco se tiene que mochar de su sueldo. Ah, chinga, a eso a mí no me lo estipulaste en el contrato. Pero, ¿cómo pasas aquel cabrón? A ver, explícame eso. Ah, pues sí, porque... Bueno, bueno. Ajá. Sí, tú cuéntanos, tú dinos. Está en una junta de negocios seguramente. Seguramente está en una junta de negocios. Y sí, bueno, obviamente pues la llamada desde aquí hasta Hong Kong. No, sí, no está... No está en estable, se corta, obviamente. Pero entonces, ahorita ya que lo aclaro, chinguito. Entonces, te tengo que reclamar aquí mi sueldo. No, espérame. Me está saliendo clara la llamada, pero con tal de no pagarte de mi salario, cabrón, le vuelvo a llamar, ¿no? No me chinges. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, sí, yo como tres veces viniendo aquí. No me han dado ni un centavo. Perdón, yo no le quería molestar, pero tengo que aclarar ese fondo. Porque si no, va a estar cabrón el pedo. Me la van a dejar cayetando a mí. Contéstame, cabrón, que me quieren quitar mi salario, puto. A ver, nomás acláranos algo. Ya si quieres te dejamos en paz en tus negocios. Bueno, bueno. ¿Sí me escuchas o no? Sí, es que me la voy a acabar ya en la fila. Nada más para aclarar este punto porque, pues, este... Me chingas, me chingas mi salario. O sea, mándale su cheque a Kefren porque, ¿cómo que le voy a pagar yo de mi salario? ¿Qué pasó ahí? Está bien ahí, le mando un cheque. Un cheque y una dotación de Gamesa, ¿va? Ah, ok, me parece perfecto. Y acuérdate que ya están, este, por venir las nuevas, este... Playeras. Las nuevas playeras. Nuevo uniforme. El nuevo uniforme del canal, ¿eh? Ya lo tenemos aquí, Kefren y yo, este... Ya todo planeado para que te pongas guapo ahí con eso. El patrocinio, ya sabes. Como siempre. Entonces ahí, espérame, igual en esta, no en esta, pero mejor en la otra semana. Ya te caigo por allá, mi queridísimo, ¿va? Ya estás, ya tenemos también aquí el patrocinio de... De... De Torres. Ya sabes que aquí está y ya te estamos esperando. Ay, papá. Ya sabes que si no hay Torres a ti, eso no funciona. Así es. Sale pues, pues, ya te dejo entonces para que estés, este... Trabajando en tus negocios. Sabemos que eres un hombre de negocios. ¿Algo que le quieres agregar más al asunto? Eh... Dice Dracon que eres gay, güey. ¿Qué opinas de eso? No, pues, yo creo que el gay es otro. Y ya sabemos quién es, ¿verdad? Changuito. Ahí, además, los dejo a su criterio. Sí, ya también, yo pensé lo mismo que tú. Ya sabemos quién es. Pues, dale, pues, vamos. Bien, se conocen bien. Y, este, escuchen este podcast que estuvo especial aquí en la comunicación a larga distancia con Changuito. Después de tus fans, Changuito, porque te están escuchando ahorita. Va, ya estás. Entonces, espérenme muy pronto y las 10 semanas y les calgo. ¡Boo! ¿Te portan bien? Eh, no hagan desmadre en el changarro. ¿Cámaras? Sale, pues. Y ya dile al... ¿Quién es el que está ahorita en el cadenero que nos deja entrar? Ah, no. Ah, no, es que el muro se casó con cierta persona. Es que ya no sé. A ver, estoy viendo ahorita el personal y ya son varios. Pero, ahora que vaya ya, este, checo todo ese desmaus. Ok, ok, sí, ya entendimos el mensaje. Sale, pues, pues, nos vemos entonces, mi querido Changuito. Y despídete, como siempre lo haces aquí en la taberna del gamer. Cámara, chavos, ahí nos vemos. Sale, pues, nos vemos, Changuito, que estés bien. Vale, cuídense. Bye. Yo sigo esperando mi suel, eh. Pero, ya dijo que te iba a mandar su teléfono. Otro punto que hay que jalar a bien culero al Changuito. O sea, pero a bien culero, que dijo. No nos dejó entrar. No nos dejó entrar. Hasta que yo vaya. O sea, literalmente nos mandó a la chingada el güey por la entrada. Pero, bueno, ni pedo. O sea, ya, 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 ya cuando ese sea el patrón. Sí, ya ni qué decirle. Ya ni qué decir ni qué quejarse. Pero, bueno, este, ya iniciamos aquí. Ya, ya, ya hemos iniciado. Vamos a hablar de. De hecho, ya, ya habíamos presentado. Ya habíamos presentado. Que anda mal, loco. Es que me trajeron esta botella. Fíjate, la me robé. Y quiero que la leas. Y lo que vas a leer, ¿sale? Se ve piratona, ¿eh, doctor? No, porque sí, este, es artesanal. Sí, es hecho sobre el canal. Pero, Lala, díganos, ¿cómo se llama la bebida aquí para todas las lavanduchas? Dice, Charanda, de colección número uno. Viene la cantidad de alcohol, el contenido neto. Ajá. Y luego viene el nombre de la bebida que se llame. La verga. ¿Me llame o se llama? Se lo digo. Se llama. Se llama. Es que, me lo van a hacer, doctor. No, no, no. Se llama, la verga me han de pelar. ¿Qué bebe usted, doctor? Por Dios. Para que veas que la verga me han de pelar. Siéntese a disfrutarla. Así es. Pero, eso no es todo, ¿eh? Aquí, Lala, aquí abajo. Es especial, una producción especial de quién. O sea, sí tiene dueño. O sea, no, no es cualquier botella. Dice, una producción especial de Lauro Murguía Montaño. Con dedicatoria para todos los culeros fabricantes clandestinos. Y para los nuevos oportunistas que están robando y alterando el producto. Que siempre ha pertenecido a la familia Murguía Reyes. Así es. Estos son productos, la que dice claramente, con nuestras negritas. Hecho en México, ¿no? Y bueno, allá si le quiere leer atrás. También tiene una, como una poesía para todos aquí. Léanos, doctor, por favor. No quiero leerla porque es una palabra. Antes o antes. Se ha limitado todo aquí. Ay, no mames, cabrón. Se ha sumado. Que ahorita, también quiero hablar de este podcast. Es una película que veo. Que bueno, ya cabrón. Dice, Charanda de colección número uno. Producto de artesanía. Destilación limitada. Yo no sabía qué veo destilación limitada. Tampoco, doctor. Es la primera vez que lo leo. Pero dice. No se apunten, no se apunten sopilotes que todavía no me he muerto. Porque me puse perjúmenes. Ustedes piensan que, qué aspecto, pero si... Que apesto, doctor. Ah, perdón, que apesto. Ya anda mal, doctor. Ah, es que esa madre sí me hagan algo. Pero si de veras, si de veras me traen ganas, nomás arriesguen su resto. ¿A qué sabe usted? Se ve, se veía eso. Sí, yo digo que unos plomazos, doctor. ¿Unos plomazos? Yo entendí como que de cambio de dinero, así como que dame mi lana, yo te pagué. Ah, yo digo que como unos plomazos. Bueno. Que ya quieren plomazos. Yo no sé, no, 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 no. No consigo este léxico. Como un mexicano con unas copas de tequila, doctor. No, yo no consigo este léxico. Y bueno, luego dice. Ahora ya soy un pobre ermitaño que ando vestido de jerga. ¿Qué es jerga? La jerga, este, la que se rompe, doctor, y cada quien se va. Ah, al final le pones este podcast, así de. ¿Cómo andas de las playas? Así. Exactamente, esa es la que se rompe. Pero no le hace que sean el diablo. A mí me la pena, a mí me pegan la verdad. Este producto está registrado, destilado, envasado, distribuido por. Blablabla, ¿no? Entonces, ¿cómo ve? Yo digo que es pirata, doctor. A ver, yo le digo, en ese momento, para que no digan que está. Es más, le voy a guardar una chupeteada al... ¿A quién? Para que la chupeteen el changuito. No sé que la quiera chupetear, doctor. No, 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 yo no le voy a chupetear. La verga me han de pelar, ¿no? Él va a probar la verga me han de pelar. Exactamente. Va a probar la verga. Sí, aquí está, vea usted. Está más de media botella. Sí, usted. Y yo, este, se la voy a guardar. Para que la pruebe. Sí, guarde de la verga, doctor. No se la vaya a acabar. Como lo dijo. Y sí, o sea, para que no nos veas que sí, es un producto original, ¿no? No estamos... Usted pensaba que me lo estaba chamaqueando. Yo siento que ese es como... No sé, doctor. Se ve como orines de perro o algo así. No, no se ve. No, porque sí estaba pegado a la chinovés. Los orines de perro nunca me han pegado. Nunca los he probado. Nunca los he probado. No sé, doctor, por ahí esa aclaración que hice al inicio. Por eso digo, nunca los he probado, pero nunca me han pegado. O sea, por si las moscas, ¿no? Pero bueno, pues iba a hacer otra. Mientras aquí yo hablo de este... Yo iba a hablar de la PIDESPIDES. Pero quiero hacer una pausa, si usted me lo permite. ¿Cómo tiempo tenemos de grabación? Ah, llevamos 15 minutos con el changuito. ¿Me permite 10 minutos y 10 minutos? Hablamos de los temas diferentes. ¿Sabe que el tema lo hablamos en 5 minutos? Ya lo demás es simplemente para obtener... ¡Pura paja! Suscriptores. Suscriptores, exacto. Que no se suscriben ni nos oyen. Váyanse a la ch... Bueno, vamos a hablar... Déles de ese tequila, doctor. Déles, déles de la ch... Váyanse, me pélenla. Bueno, este... Quiero hablar de un tema en específico que se llama... Una película que acabo de ver. Tenía rato que me la habían recomendado. No sé por qué diablos me la recomendaron. Nunca la había visto. Que es de superhéroes. Pero unos superhéroes muy diferentes, muy... Fuera del normal. Inclusive, podía decir yo muy... Corrientones. No sé si usted ya la vio. ¿Cuál? Leche dos. Ya me enteré que es la segunda parte. La voy a ver nada más por curiosidad. No porque me haya gustado. Alante sí me ha gustado. Creo que me coupe desmadre. Que se llama... Kiscas. Ah, sí. En esa sí me da te la cuenta. Está catorrona. No la había visto. Perdonen ustedes. Medio gor, pero está catorrona. Sí. Gor. No en exceso. O sea, no es tampoco de que vea sangre a toda... A todo lo que da. La película. Porque 300 está peor. No, pues sí, sí. 300 sí se la mata. Es mejor película. Yo me aventé las dos de 300. Yo me aventé la primera. La segunda no me la aventé. Es que tiene que ver la segunda para que la entienda. Y cuando vea la segunda va a decir. Hijos de su... Che madre. Aquí sí es la tabernita. Va a decir. ¿Qué pasó cabrones? ¿Qué pasó con mis 300 cabrones? Porque en la primera creo que se queda en... Que van a enfrentar al... El emperador Dios. No, sí lo enfrentan. Sí lo enfrentan, pero... No lo matan. No lo matan. No, no lo matan. No, le avienta la lanza, pero le... Le paga. Creo que le corta la oreja. Y hasta ahí se quedó. Ahí se bailaron los 300. ¿Bailaron? Sí. ¿Cómo sabe que bailaron? Porque se fueron echando una pachana después de la primera, doctor. ¿Cómo sabe? Si no dicen si los mataron o vinieron que... Pero hubo premier, doctor. Y fueron todos los actores. ¿Y luego? Pues se fueron una pachana. Ahí va yo, Mario. Le estoy diciendo que se fueron a bailar, doctor. ¿Qué opino de la escena de la esposa de este... ¿Cómo se mueve el principal? Este... Ah, ese no fue su nombre. Sí, también se mueve. No es Máximo. No, es el de... Máximo de Sinumerín. Que también es una buena película de alguien. Magnífica película con valores, principios y una moral de una sociedad... Yo no hizo un track increíble. Yo no hizo un track increíble. Perfectísimo. Un track increíble. Este... De una sociedad que se está viviendo ahora muy corrupta, ¿no? En todos los aspectos. Hablando del gore, ¿no? Pero regresando a esta... A Kikaz. A Kikaz la estaba viendo y la verdad es que es una película dominguera. Es que está más que dominguera, porque... Pero es que también... Es que está entretenido, Doc, pero... Pero no es para ver en familia. No, 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 no. Bueno, es que depende también de la familia, ¿no? O sea, yo por ejemplo, yo sé por ver con mis jefes, ¿no? O sea, no tengo este ningún... Bueno, pero si tiene chavitos, pues obviamente no veas esa película. No es de superhéroes como las de Marvel. No, 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 nada. Este... De una serie de Infinity War sí está también elevadita. O sea, no es también... Sale... ¿Cómo se llama la... Esta... La que está pegando ahorita mucho? Y sale... Ah, sí, sí, sale en Infinity War. Se llama en Vengadores. ¿Cómo se llama? La pello roja. Ah, es que es que es... ¿Cómo se llama su personaje de héroe? La... Black Widow. La Black Widow. La Viuda de Mera. En esta película que me hizo usted... Este... Con el Hulk. No. ¿Se dan sus creeros? No, doctor. Pues vale, madre, me pinche película. Entonces, Kikax está más... Tiene clasificación más fuerte. Sí, sí, sí. La verdad sí está más fuerte, este... Kikax. Este... Cuéntenos así como a rasgos generales de la película para que... Pues bueno, empieza... Empieza con... Ya tampoco hice spoiler porque ya tiene un chingo que salió de la película, ¿no? Ya salió hasta la 2. Sí. El la 2 no la he visto. Veala, veala, veala. Veala, está... Está igual la pendeja. No. De hecho, en la 2 quiero decirle que la... Esta actriz que sale... La niña. La niña que es la superhéroe cabrona de la historia. La asesina. ¿Por qué superhéroes? Es que son como anti-héroes, doctor. Anti-héroes o la... La... Vengas... Primero su afán era vengar a su mamá muerta. Ajá. Y luego al final de la película fue vengar a su papá, ¿no? Y este... Que, por cierto, es interpretado. ¿Por qué, doctor? Este actor, Nicolas Cage. Nicolas Cage. Nicolas Cage con su barba... Su bigote así de tipo norteñón, vaquerón. Ajá. Y es cagado. Y como una especie como de Batman era. Su uniforme es como tipo Batman, exactamente. O sea, técnicamente es baño. Sí, sí, sí. Técnicamente, ¿no? Pero con bigote roquero. Es cagado. Yo creo que por eso le pusieron el bigote para que se hubiera cagado. Pero bueno, hacen un muy buen papel, una muy buena historia estos dos. O sea, la historia contada del papá y de esta morrita en cuanto a la película está muy bien. Porque de ahí se desprende lo que es el malo malo, ¿no? Porque él es el que mata a la esposa de este cuate. Y él por venganza, pues trata de matarlos y lo arrestan. Y él es la policía. Entonces, al final de cuentas, él busca la venganza de la muerte de su esposa. Y por culpa de este cabrón que era un narcotraficante, él va a la cárcel, ¿no? En la cárcel planea todo, sale de la cárcel, prepara a su hija. Y hace un reverendo desmadre con la película y, bueno, con la mafia que estuvo chingado, ¿no? ¿Cuál es la temática inicial? ¿Qué es Kikaz? Kikaz es un superhéroe que nace de un joven estudiante, nerd. Fan de los superhéroes de cómics. Fan, ajá, de los superhéroes de cómics. Este, que es como un pendejín. Y perdón la expresión por hacerla en la película. Es la parte que voy a mostrar un momento. Es una película que no es familiar, definitivamente. Pero esto lo voy a mostrar porque esa es la parte que me quedo así de mamá, ¿no? O sea, ya me estoy dando igual que la película, pero van a entender el porqué al final cuando les cuente esto. Nada más les cuente cómo estar más o menos como la sinopsis de la película. Entonces este güey, este... Pues dice que su futuro, él siente una visión o algo así de que va a ser héroe cuando se pone un traje de neopreno, color verde. Y dice, ah, nací para ser superhéroe, ¿no? Porque muere su mamá, pendejamente. Este, una enfermedad X. Y él dice que, pues, de ahí a lo mejor cambia su vida de la requiemante para ser superhéroe. Y su papá se un poco lo pega, así que digo. Ajá, su papá es X. Este, y resulta que se pone el traje, va a buscar un malo. Le dan una madrina, le encajan un puñal. Y aparte de la atropella, se va caminando con el navajazo, llega a la calle y un carro va a toda velocidad y la atropella. Entonces en este accidente se le rompen varios huesos, se ponen clavos, estos sí se llaman clavos, clavos en que abalga la redundancia, son de metal, obviamente en partes de hueso que perdió. Y además pierde varias terminaciones nerviosas. Pierde la sensibilidad. Lo cual provoca que pierda la sensibilidad de los golpes, ¿no? La gran mayoría, no todas, la gran mayoría. Entonces cuando le ponen una putiza a este cuate, y este es el éxito con el cual se refiere la película, Noches Loferías. Este, cada madriza que le dan, pues él sale avante porque los putazos no lo siente. Entonces, de hecho hay una pelea que, en su primera pelea, cuando rescatan a un güey que están golpeando, cuando se hace famoso, son tres güeyes bien mamados, le están dando una putiza. Y pues así como que se caen el güey, porque este güey no se dobla, no le duren los madrazos, porque no se abre. Si le estamos dando hasta con un tambo, le rastecan en la espalda, un tambo de basura, y el güey sigue de pie, ¿no? Se sorprenden, y es obviamente por la consecuencia del accidente que le pasó. Entonces ahí como que se... Y se hace famoso porque lo grabaron en videos. Exactamente. Este, y lo subieron a una especie de YouTube. Este, es YouTube, de hecho es YouTube. Y aparte si es YouTube. Plataforma como tal, pero era una plataforma de video, este, y se hace famoso, ¿no? Si, la técnica definitivamente es YouTube, este, y aparte dice que está en MySpace, cuando todavía estaba de moda MySpace, dice la cuenta del güey este, del nerd, 30 amigos, y picas, 5 mil, ¿no? Por decir un dato, ¿no? Algo así, 5 mil, 5 mil, este, amigos, y creciendo. Entonces se vuelve famoso, la morrita ve esa putiza, el papá se burla, le dicen, no, así no se va a llamar Kika, se va a llamar Madriza, me dieron, ¿no? Y tal, tal, este, la morrita le ve potencial, se unen, pues ahí se desenlaza la historia para no contárselas toda completa. Pero, ¿cuál es la, lo que quería mencionar de esta película que sí me sorprendió, me llamó la atención? La sarta de groserías que escuchas desde que inicia la película. Hasta que termine. O sea, no hay una sola frase, un solo... Una sola escena que no tenga groserías. Vaya, ni siquiera un diálogo, un párrafo, un renglón, algo que alguien no diga una grosería. Toda la película es de groserías, y hasta groserías, yo las siento así, exageradas. Creo que hubiera sido un poquito mejor la película si no hubiera sido tantas groserías, pero si es, vamos por el lado de la picardía como la de American Pie, aún así la siento exagerada en groserías. Es que, bueno, también hay que ver, este, como a qué tipo de público iba dirigida, ¿no? Esta, obviamente, no iba para nosotros los adultos. Bueno, en aquel tiempo no éramos tan adultos. ¿Tan adultos? Este... Ay, el Kedefren, el Kedefren ya le pega su moralidad adulta. Sí, ya, este, soy una persona bien portada, doctora. A pesar de que estén viviendo aquí en la banqueta con usted, es una persona bien portada. A ver, le voy a tomar una foto con la botella en la banqueta. Este... No, porque aquí sacamos el celular, nos lo roban, doctora. Para mí no saco el celular, prefiero sacar la botella que el celular, mi querido, Kedefren, vamos. Este, como decía, este va más, este, como dirigida al público adolescente. Eh, pues la neta, cuando eres adolescente, decir groserías es así como sentirte grande, doctora. Realmente. Pero, bueno, yo fíjate que sí, o sea, sí, no tengo esa parte, pero yo siempre crecí con esa parte de decir que soy muy grosero y tú no conoces que soy muy grosero. Los que me conocen saben que soy... Es una pinche grosero, no puedes decir una pinche palabra sin decir una pinche grosero. ¡A huevo, cabrón! ¡A huevo! Pero también soy una persona que, si voy a decir una grosería, sé en qué momento decirlas. Por ejemplo, los videojuegos, cuando estoy en mis videojuegos, aunque sea en línea, soy bastante grosero. Sí, me han tocado ya luego los muteos, doctora. Bastante grosero. Pero solamente en este momento, si usted me escucha, o sea, si me compara cuando estoy en los videojuegos a como hablo, Inclusivo aquí ahorita, que es la cabena del gamer, creo que estoy muy censurado ahorita. Tú sabes, los tres, eh. Es la chingada, cabrón, déjame, déjame, cabrón, chingada. Por eso me pongo. Igual luego, luego, ¿qué sigue? Este, estaba hablando de las versiones de Kital. Ah, ya, la chingada, ya. Ya me emputé, cabrón. Ya sé cuándo no se emputa, es como su, este, Hulk, siempre estoy emputado. Ah, huevo. O sea, de hecho, una vez puse un meme, cuando no existían los memes, ya teníanísimos, eh. Cuando no existían los memes, yo creo que un meme donde está este, Walt's Day Gear, y me robé esa frase de, este, al infinito y más allá, le cambié la parte del infinito y le puse a la chingada y más allá. Y lo tengo en Facebook para que no diga así, ah. Es precursor de los memes, doctor. Fíjense que siento, hay veces que siento que vivo adelantado en mi época. Tendría que, eh, no tengo muchas pruebas físicas en Facebook, pero. Yo siento que ustedes viven, pero impuntado en su época, doctor. También, a huevo. Si uno no es, ¿usted llegó a ver Doctor House? Este, como dos, tres capítulos, la verdad. Háganle cuentos que yo me siento como Doctor House, quiero mandar a la chingada a todo el mundo. Y así, literal, así, 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 a veces me siento como Doctor House. Pues es cool, pero en la personalidad me digo más así, que así de más. Oigan, a la verga, pues los que les tengo que estar explicando, chinga. Pero bueno. Pírales perdón, doctor. Perdón. Perdón yo. Oh, qué pasó, qué ofrenda. Ni que, ni que fuera Marlene, chinga, para andar pidiendo perdón, perdón, pues. ¿A poco le está pidiendo perdón? Cuéntame esa, no me la sé. Perdón de qué, doctor. Yo pensé que ya la había ido con el chisme. ¿De qué? No. No, lo platicamos. A ver, cuéntame, cuéntame, está aquí, aquí. Sí, sí, díganame. Esto se va a publicar todo. Bueno, 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 bueno. Quién sabe cuándo. Lo voy a, lo, vamos a hacer el, el. ¿Qué pasó, cuate? Llegó Chabelo, güey. ¿Qué pasó, cuate? Yo voy a, 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 a catafixer el PSP por el pedo de Marlene. ¿Qué opinas, cuate? Va, me, 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 me aviento, me aviento. Catafixer número uno, catafixer. Lo que tengo en la bolsita número uno o lo que tengo en la bolsita de centro. Ay, bueno, es que ese chabelo es grosero, güey. Chabelo, compó, vete, cabrón. ¿Qué ven, cuate? Es chañero, doctor. ¡Chíngate la mano! No, perdón. Ya, chabelo. Pinch chabelo, ya. ¿Qué ven, cuate? Ya, ya, entonces, ¿qué querés? ¿Le limpias el PSP o el de Marlene? De Marlene, la de Marlene, queremos ver. Ya te puedo decir, pinche este chabelo, no mames, cabrón. ¡Qué mal, cuate, eres, mamá! Sería la chumera, chumera, güey. Entonces. Hablamos, este, invitados de lujo, doctores. Este güey este me puso, estoy sudado, este güey me puso nervioso, pinche chabelo, puto. Cuente, cuente, cuente. Te voy a contar lo de, lo de, llamada perdida, de changuito. ¡Aaah! Te vas a empezar con tus malditos celos. No. Te voy a contar lo que está tú. Ya está, si de que ya se fue el Kefren, ya puedo hablarte bien, mi amor. ¡Aaah! Hijo, qué descaro. No, 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 no. Ahora sí, tengo que comentar que tengo un mensaje de la dueña de mis quincenas. Ahora sí, contestando este mensaje. ¿Y yo lo esperando? Yo iba a decir lo que pasó. Y pasó esta semana del 30, la última semana de enero. Ya tienen, como si eres. El 30, 29, el todo el pedo fue el 29. Para ser exactos. De enero. ¿Qué sucedió? Que yo juego Fortnite. Con mis carnal, con mi carnal y los que se unen, no? una vez hubo un pedo de que con quien me voy, si me voy y con que, yo dije a la chingada yo voy a invitarlos, si quieren venir conmigo que se venga y si no pues a la chingada de otras maneras, ya sabes que yo no me imputo por eso y creo que tú también estás igual no, me imputo una vez que estaba el plug, estaba la Marlene, estaba mi carnal, estaba otro wey y otro wey y estaban así de es que ni modo que la deje afuera, ni pedo si nosotros estamos, está el squad no puedes decirle a alguien vete a la verga no, que de hecho yo sí lo he hecho, lo reconozco abiertamente, si lo he hecho, pero como wey es que no estamos con la banda, o sea, supongamos, supongamos, está estoy yo el burro por delante, está mi carnal, supongamos usted y está el carayola, estamos jugando a los cuatro, la chingada, que siempre me caga, ya me cago mi carnal wey, no mames, creo que es la única vez que hemos jugado los cuatro juntos, creo, creo, y en esa vez nos fue muy bien porque trabajamos en equipo, y lo digo entre comillas, trabajamos en equipo y siempre nos llevamos, no sé, en el segundo, estuvimos a punto, estuvimos a punto, o creo que sí, una vez que uno ganó, el Soul Crying o tú, ganó el primero o fui yo, en una de esas ganamos el primer lugar, los mataron a todos, pero uno quedó con vive y la ganó, no sé si te acuerdas, alguien, pero alguien la ganó, no me acuerdas si fue el Mocona, tú, mi canal no, obviamente mi canal no, eso nos queda claro, ¿no? y resulta que este, que empezó el, este, estamos los cuatro, supongamos estamos los cuatro, y se llega, y llega esta chica a la Master Gil, y nos dice, invítenme, y nos dice, no mames, en modo que, en modo que expulse al Kefran, expulse a mi canal, expulse al Mocona, o me expulse a mí mismo, voy mejor con ella, ¿no? y de hecho tuve dos experiencias así, o sea, ahí usted, ¿qué haría? mire, le voy a contar una experiencia que justamente me pasó con ellos, así de rápido, pero, 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 díganlo, díganlo, hace nada más a su verito, porque esta parte, no, pero yo no voy a jugar, 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 si está bien o está mal, o sea, cada quien tiene su decisión, al final de cuentas, porque no pueden fluir en ti, no pueden fluir en mi canal, y nada más, o sea, cada quien hace la, al final de cuentas, y te voy a provocar, te voy a decir, ¿quién provoco un desmadre a lo pendejo, por pinche mensaje, mi idiota? mire, bueno, en el caso de la pregunta que usted me hace, ¿qué hago? pues yo sigo jugando con mis amigos, a la verga, ¿no? o sea, cada quien, y de hecho, me ha pasado que estoy jugando con ustedes, y me invitan mis primos, o algo, y digo, no, güey, porque estoy jugando ya en otro lado, y me ha tocado con ustedes, que ustedes me invitan, y digo, no, porque yo estoy jugando, yo también a otro lado, y aún así, si tú dijeras, ¿sabes qué? me voy con mi primo, pues no, que alguien diga, ay, no mames, ¿con qué culeros? no, o sea, que vas a intentar, ¿no? y, bueno, cuéntanos tu experiencia, y te voy a decir, ¿quién fue el pinche con el tuyo? mire, mi experiencia, y algo que sí medio me molestó, doctor, y eso os digo, pues me molestó, y no tanto, y no le cuentas, pero como que sí me quedé, mmm, bueno, una vez he estado jugando yo, justamente, con su hermano, con el Crayoli, con la Master, este, mataron a su hermano, este, y pues, nosotros seguimos en la partida, este, nos mataron a todos, y ya cuando regresamos a la sala, este, ya no estaba su brother, ajá, creo que se había unido a usted, ajá, este, y la Master se salió, este, creo que ya está, de hecho se había despedido ya de nosotros, así, ya, ya me voy, y le hago, bueno, nos quedamos el Crayoli y yo, mira, se me cayó, déjame invitar a Eric otra vez, se salió, este, y se unió creo que a su partida, y yo me quedé así, bueno, pues le espero a ver si le invita, abro el menú, su equipo estaba completo, y estaban los cuatro, güey, y lo veo, y dice, ya en partida, güey, ah, bueno, güey, no, o sea, pues me abrieron así, güey, pues, al final de cuentas, pues, no hubiera tenido pedo si me hubieran dicho, no, güey, sabes que voy a ir a jugar allá, güey, el pedo es que me dejaron así como novia de rancho esperando, güey, así de que me dijeron, no, pues ahorita le hablo a este güey y nos venimos, bueno, güey, total de que se fueron a jugar, y dije, pues, qué culeros que nada no me dijeron, güey, pero en ese momento fue lo que hice, pues, fue aceptar la invitación que tenía de uno de mis primos, y me puse a jugar con ellos, güey, pero a mí en ese caso, bueno, en ese momento lo que me molestó, güey, fue que me dijeran que los esperara para jugar, güey, y ni siquiera me mandaban así un mensaje, no, güey, sabes que, vamos a jugar con el Draco, por ejemplo. Pero el que la atago ahí fue el Mocona. Mocona y Marlen, güey, o sea, yo no le he hecho la culpa a tu brother, porque al final tu brother se salió antes de que terminara la partida, güey, y si uno, este, yo cuando salimos ya no estaba en el grupo. Bueno, la Marlen nos dijo que ya se iba, y se vino conmigo, y se, este... Ahorita voy a comentar que fue, a lo mejor por culpa de Marlen. Y, este, el Mocona me dijo, güey, este, ahorita vengo, voy a invitar a Eric, y dije, bueno, güey, te espero, se salió de mi partida, para iniciar la de Eric, me imagino donde estabas tú, te digo, y pues yo estuve, estaba ahí, estaba viendo los retos que tenía, güey, y regreso a la principal, abro la ventana del Amigos, y no ves ni malos, ya los ves jugando. Veo a los cuatro, güey, porque si así te veía, bueno, ves que ya las ves, este, en el grupo, y ves cuántas bajas, bueno, cuántos faltan, ¿no, güey? Sí, ahí coinciden las bajas. Te dicen, no, pues ya, pues luego, luego sabes con quién está jugando, ¿no? Yo solamente me quedé que, qué culero que no me mandaron al menos un mensaje, para decirme que se iban a quedar a jugar allá, güey, o sea, yo no me quejo de que jueguen con quien se le dé la gana, güey, o sea, al fin de cuentas, totalmente, este, en este caso, pues son más amigos tuyos que míos, güey, ¿no? O sea, al final, al final de cuentas, a mí si juegan conmigo, pues me da igual si no juegan conmigo, güey, o sea, realmente, digo, lo que sí me molesto esa vez fue, este, ese pedo, güey, este, y dije, bueno, güey, pues yo me voy a jugar con mis primos. ¿Y se le hizo la pedo ayer? No, güey, o sea, mire, ayer lo que... ¡Ah, se los hubiera hecho la pedo! Mira, güey, eh, lo único que sí me quedó, claro, güey, es que si me invitan ellos, o me invitan mis primos, acepto la de mis primos, güey. Exactamente. Porque antes sí era de que me invitaban ellos y les decía a mis primos, no, güey, voy a jugar acá. Digo, porque también luego se unía a usted, o se unía a Erika, pues me llevo bien con ustedes, me llevo bien con todos. Este, y dije, bueno, pues, güey, este, pues no me cuesta nada, y ya cuando ustedes se van, pues regularmente me paso al menos una o dos partidas con ellos, güey. Bueno. Realmente les daba, digamos, la... Preferencia. La preferencia, güey. Yo... Y yo, ese, pues ya desde ese entonces ya me han invitado a jugar, güey, pero como estoy con mis primos, usted ya está, y no las... Bueno, para... Bueno, usted no me ha invitado a jugar porque es bien culero, no, güey. Jamás no le invitaré, culero, ya sé, perro. Este, pero le digo, o sea, no me dolió el hecho de que me dejaran, güey. O sea, me molestó el hecho de que no me avisaran. Es muy diferente si yo les digo, doctor, ¿sabe qué? Me voy a ir a jugar con mis primos. Usted, aunque se quede solito, pues usted me va a decir, no, pues bueno, voy a jugar, güey. A mí, fíjate que me enfutó dos cosas. Una, en esa parte que mencionas, todo este desmadre, y a lo mejor no sé cómo solucionarlo, pero tiene que haber una solución, y a lo mejor así como te paso a ti, me puede pasar, me va a pasar a mí seguramente, y aunque yo no lo tomo personal, o sea, ni me molesta, siento que, no, 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 pero siento que alguien provocó todo este desmadre, y te voy a decir quién fue, fue el Plox, porque estábamos jugando el Plox, y está el testigo, y lo podemos hacer así, literal, no en vivo, sino en una partida donde mencionamos, provocar que se une el Plox, está el Plox, está mi canal, está el testigo, yo, y a mí otro cabrón, un Davey Sardine, un güey nuevo, entonces empezó el pinche Plox, dice, no, 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 se une la master, y empezó a mandar mensajes de limitación, de que iba a jugar, ya sabes cómo empieza a funcionar, hasta por WhatsApp, y agarramos, y yo me quedé callado, yo en ese momento me quedé así de, me vale la madre, estoy jugando, y si quiera ir, que se vaya, no, me pedo, este, yo sabía que iba a seguir jugando con mi canal, si no iba a jugar en squad, pues me podía meter a dúos, o a refriera de equipos, y me hice un pedo alguno, y estaba ching y ching, como tres partidas, diciendo, es que me siento mal, es que era Marlene, es que es de puta madre, y su amigo Lizardi, es un pinche manco, pero de la ching, o sea, si la master es manca, si la master es manca, este güey dice, quírate acá y te voy, o sea, yo creo que no saben ni, le dice, se dispara, y voltea a ver el control, para ver cuál es el disparo, ¿no? O sea, dices, así, así, yo me lo imagino todo pendejo, entonces te agarré, yo me cayó gordo, que dije, no, este, les dije, pues cámara, ya me voy, y agarró, y les dije, cámara, ya me voy, va, pues ya, este, ya nada más dije eso, pero yo, yo me, me, me fui, porque sabes que soy yo, la neta soy honesto, soy de pocas colgas, y empezó a chingar tanto este güey en eso de, es que me siento mal, es que no la puedo vender, es que mi mejor, y usted lo ha escuchado, pero es que me va a escuchar, es que mi mejor amigo, y es que mi mejor amigo, y es que mi mejor amigo, es que no le puedo hacer eso a mi mejor amiga, y se dice, puta madre, es tu mejor amiga, ya vete a la verga, y llévate al pinche design, y le paso, ¿no? Total, en EDC iba, jugamos como tres partes, y les dije, y ya me tenían hasta la madre, y les dije, cámara, me voy, me salí, y justo me salgo, y quién crees que soñó mi partida, y yo quería jugar, estaba amputado, porque llevaba como cuatro o cinco días, y que tenía un reto en solitario, y dije, este es el momento justo, ya que me hizo amputar este cabrón, y me también estaba jugando con ellos, de jugarlo en solitario, y me hizo su cuenta esa garcía, y le dije, puta madre, y para cómo crees que me dice, me ayudas a lograr mi desafío, y yo, puta verga, madre, pues estaba que me cago, o sea, de por sí ya venía amputado, y luego me llegué a esta vieja, y me dice esto, yo también, este, no justifico a nadie, wey, pero la neta eres bien explosivo, wey, la neta, sí, yo por eso lo digo, yo reconozco que de veces sí, lo digo, lo reitero, me enfuto así de la nada, pero, usted sí es bien explosivo, usted me gana, doctor, me gana, no importa, no importa, eso es bonito, al menos ganan algo, chingón, pero esa parte, este, es que soy honesto, soy de pocas pulgas, sí, y la neta, hay que aprenderlo a llevar, wey, sí, sí, porque luego así se pone medio fastidio, así, no he pegado, no he pegado, o sea, mira, hay que aprenderlo a llevar, o sea, no tomar las cosas personales, exacto, es que eso es lo que voy, o sea, si yo voy con cada cosa que me dicen, en la vida, hasta una mentada de un micrófono, me estaría peleando todo el pinche momento, wey, o sea, yo siento que sí, no sé que sea explosivo, soy de un carácter muy de pocas pulgas, pocas pulgas, al final de cuentas, ¿qué es una pulva? pulgas, 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 y este, hay veces que se enoja, y hay veces, fíjate que, bueno, ya después te digo, ese dato científico, dicen que la gente enojona, y que, y así, grosera, es, es otro pedo, se muere antes, doctor, eso es lo que se hace, no, no, yo sé que es otro pedo, pero no quiero decirlo, porque vas a decir, ay, pinche, este, arrogante, mamón, es bien arrogante usted, doctor, eso que sea enojón o no, doctor, eso ya lo sé, voy a tirar mi celular al piso, chico, no soy arrogante, soy mamón, que es diferente, hasta en mi trabajo me lo dicen, fíjate, y mira, me sacudo sus pedos, entonces, me salí, se conecta esta vieja, y dije, puta madre, me puse a jugar con ella, no dije ni una sola palabra, ni una sola, es más, no tiene, le tengo, gracias a Dios, tengo la ventaja de mutear mi micro, lo muteo, y dije, no quiero hablar con ella, y ella, y así de, vamos a hacer tus puches logros, y ahorita, justo íbamos a media partida, y quien cree que se une, mi clax, no, mi carnal, dije, bueno, ya por lo menos está mi carnal, y estábamos a punto de terminar la partida, y se juntó otro güey, no me acuerdo quién, si fue la dinita o el mojón, alguien, alguien, un extra, y luego ya el club se da el que estaba chingando, pasó lo mismo que con usted, y es algo que discutí con mi canal, y usted, bueno, conoce mi canal, y creo que sabe que mi canal es reservado, pero es como que más, es, es igual que yo hace un extra, porque mi canal no es tan exclusivo, con yo, es igual que son estos, ¿no? por eso, por eso me disunó muchas veces a mi canal, porque mi canal no, no se va a poner, le doy a la bien a este güey, no, mi canal es neutro, ¿no? entonces, este, y, ¿qué es lo que estamos explotando? este, es un tema largo, total, que pasó el pedo, y, este, y le dije a, al, estaba chingando, ahora el que estaba chingando en el blog, imitando la comunicación, y ya le dije a mi, ¿vale? no, de hecho, desmonte mi micrófono, porque no estaba en mi canal, y la madre empezó a preguntarle a mi canal, ¿por qué se deja, se cuelga de quien hace la plática, para hacer preguntas, ¿no? o hacer sus mamadas, y en eso desmonteó mi micrófono, porque dice, no, es que también tu hermano está enojado conmigo, porque no, vale, que nosotros no me dejó, a ver, primero, tu pinche amiguito de mierda, y así lo dije, tu amiguito de mierda, tu gran amiguito, tu amiguito del alma, ¿quién? es que no me he ido a jugar con mi mejor amiga, es que me siento mal, porque la dejé fuera, si tanto se sentía mal el culero, se hubiera ido, ¿cierto o no? o sea, ¿quién me viene a fastidiar a mí, que te viene a fastidiar a ti, cuando estamos en la partida, si están me estás chingando, ¡que se vaya! nadie se iba a amputar, nadie se iba a enojar, como bien dijiste tú, cada quien tiene la libertad de elegir, yo creo que con quien se le va a la gana, exactamente, se acabó el punto, no hay por qué enojarse, el único pedo que a lo mejor yo le veo, ahorita a Fortnite, en esto de los equipos, es ese pedo, que ya somos un chingo de amigos, que nos conectamos a la misma hora, y todos queremos jugar juntos, y el pedo de cuando pasa eso, porque lo comentaba con mi canal, te pasó a ti, y a mí me está pasando a la inversa, quiero jugar en solitario, y ya voy a jugar en solitario, y se me pega algo, eso yo lo evito, cuando yo quiero jugar en solitario, simplemente pongo mi partida privada, de hecho mis partidas son privadas, si usted se une a mi partida, no se puede unir cualquiera, yo lo tengo, usted le tendría que mandar la invitación, bueno, yo no me lo sé, pero a mí sí me, no tengo, bueno, al menos eso, yo sí lo hago porque, bueno, sin quemar a uno de mis suscriptores, tengo un suscriptor que es así, estoy jugando, y de hecho, le ha tocado a usted, que estamos jugando, y está chingando las invitaciones, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar, no güey, estoy jugando con mis amigos, y de hecho, usted ha visto, estoy jugando con mis amigos, ya cuando termine de jugar con ellos, pues llame a usted si quiere, ya me acuerdo de quién es el otro personaje, y usted muy bien lo conoce, aunque nunca ha jugado con él, y ha estado muy presente en todos nuestros videos, creo que con eso, ya sabe quién es, este, Terminéctor, me mandó, me dijo, estaba chingichin, quiero jugar contigo, chido, de hecho ya está, jugamos una partida, por ahí hay unos videos, de los, en estos de los que estoy subiendo, de Fortnite, de las muertes, de las oleadas, este, tiene un nombre diferente, no me acuerdo cómo se llama ahí en Fortnite, y me mata, o sea la neta es que si es bueno en Fortnite, y estaba ahí jugando también, juego pocas veces con él, pero si ya se empieza con él, además, y él, digo no quiero ser presuncioso, con mis respetos, pero ni se nota que es un fan wey, un fan del canal wey, o sea ese día estaba hasta gritando de la emoción, algo así me quedé así de, si, es chido cuando pase eso, que pedo wey, estoy contigo, te voy a jugar contigo, y te voy a matar, o sea, me quería matar wey, o sea, él me ve como un hardcore gamer, o sea, se lo agradezco, que me vea como eso, es chido, la neta está chido, aunque como dices, no somos los hardcore, pero sí es chido, que tengas a uno de tus suscriptores, y pues yo me acuerdo, la primera vez que hice partida, con uno de mis suscriptores, justamente en Fortnite, pues yo estaba así de que, pues normal, o sea, para mí es otra partida más, pero el chavo este, creo que se llamaba Waskar, bueno, en el juego se llamaba Waskar, es de los que siempre me mandaban mensajes, de que, oye, está muy chido tu video, o me mandaban mensajes privados, felicitándome solamente por el video, y eso, y una vez me dijo, pues agrégame para jugar, ya el total de que lo agrego, lo jugamos, y pues yo creo que lo dejamos en una segunda parte, para que... Termina esta, porque se supone que todo este desmadre, empezó por el pedo que estudia suena a Marlene, Ah bueno, no, es terminó rápido, y continuamos con esta, porque todavía me falta continuar la historia, porque no me ha dicho ni siquiera el pedo, entonces este, bueno, ya termina esta, y hacemos la segunda parte de este podcast, ¿Qué le parece? Ok, pues este, como le digo, me agregó este tipo, bueno este chavo, este, y me tocó ganar con él, doctor, se emocionó un chingo, o sea, obviamente cuando ganas te emocionas, ¿no? También ganamos, no sé, yo al principio, o sea, por eso le digo, cuando ganas, pues te emocionas, ¿no? Pero yo, pero como que él se emocionó, además, así como que se queda, se exaltó, ajá, pues obviamente cuando, o sea, grabo yo las partidas que no tengo planeadas, las grabo desde Play, ya nada más digo, esta va para YouTube, este, despídete, ¿no? Este, y el tipo pues se despidió, y hasta dijo mi lema del Play Now, y así me quedé, ¡Ah no! Se siente chido. Te lagrimita aquí. es que se siente chido, la neta. Y hablando de Play Now, pues ya nos prolongamos en este podcast, chavos, si quieren escuchar la segunda parte, y el desenlace que pasó con la Master Guild, véanos en el siguiente pod, véanos, véanos, es que este cabrón me hace emputar, véi, vámonos al siguiente podcast, ¿qué les parece? Ah, me parece bien. De esto que fue, este, ¿cómo lo podemos llamar este podcast? Intriga en Fortnite. Intriga en Fortnite. Y bueno, vámonos chavos, nos vemos hasta la próxima, estuvo conmigo en este podcast. Que fue. Y nos vemos hasta la siguiente, la continuación del desenlace de esta historia trágica, melodra, mel, mel, melodramática. Melodramática. ¿Cómo eran las historias de, en los griegos, ¿cómo les decían? Trágicomedia. La trágica. La trágica. Comedia del Fortnite. Nos vemos hasta la próxima, buenos días hermanos, ya larguémonos de aquí, bye bye.